Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder para la Nueva Jerusalén. Ay, que tú te vas y que yo también, para la Nueva Jerusalén. Ay, que tú te vas y que yo también, para la Nueva Jerusalén. Sábado de gloria, sábado de la resurrección. Con el permiso de ustedes, yo me despojo por un instante del tapabocas y nos encontramos regocijados. Hoy es sábado en la mañana, pero agradecemos al sacerdote Efraín Pastrán, aquí a mi lado, a la comunidad parroquial de Sagrada Familia, en la comunidad de San Francisco, parroquia Guerrera Nasoto, al oeste de Barquecimiento, que nos han recibido con mucha prontitud. Y resolviendo, como diría la expresión que recibí yo por mensaje. Esta es la noche en que rotan las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. Sábado de gloria, don Efraín. Bienvenido a las cámaras de Somos Televisión. Somos 93.5 y Noticias Barquecimiento.com Bien, queremos saludarlos y queremos sobre todo alegrarnos en esta nueva noticia, porque la Pascua de la Resurrección del Señor es una nueva noticia para todos nosotros, cada año, una noticia renovada. Y además de eso, hemos venido preparándonos durante 40 días en la cuaresma para este momento glorioso. Todo cristiano celebra la Pascua, la Resurrección del Señor. Y bueno, agradecemos a Dios que hemos llegado a este momento, donde la misericordia de Dios se desborda en todos los fieles en este día. Las personas que asistan, por ejemplo, hoy a su parroquia aquí, en horas de la tarde-noche, a la Eucaristía, ¿les es valio la misa para el domingo o debe venir el día domingo? O sea, eso para explicarlo, porque las personas a veces tienen esa duda de que, bueno, fui a misa el sábado, hoy, pero mañana domingo también. ¿Qué decirle a las personas? Usualmente, usualmente del sábado después de las 5 de la tarde, ya las primeras vísperas, nos corresponden a la fiesta que se sigue, el día siguiente que es el domingo. Pero no se hace lo mismo con el sábado de gloria, porque el sábado de gloria no adelanta, aunque sean ya pasadas las 5 de la tarde, porque es una celebración que debería hacerse a la medianoche, cosa que casi nadie lo hace, obviamente, por razones pastorales, a nivel mundial. A pesar de eso, es la fiesta de la fiesta. En toda la iglesia, en toda la iglesia, la fiesta mayor es la resurrección del Señor. Entonces, no es una fiesta que adelanta la siguiente porque es propia. Entonces, por ser propia, se vive y al día siguiente corresponde la misa del primer domingo de Pascua. Recordamos, no, recuerdo yo, cuando yo estaba en la catedral, que era sacristán, que era monaguillo, hace pocos años, por cierto, no mucho, la gente que asistía a la vigilia iba con su envase de agua, con su velita, porque es la bendición del fuego y la bendición del agua. Pero siempre hay algunas personas maliciosas o supersticiosas, quise decir, razón, que el sacerdote bendijese el fuego y el agua, bueno, se retiraban sin terminar la Eucaristía o recibir la bendición final. ¿Qué decirle a esas personas? O sea, debemos orar por fe, debemos creer en la presencia de Cristo en nuestros corazones, pero siempre hay ese tipo de personas que atienden a eso. Bueno, hablar de eso no está fácil, ¿por qué? Por la Constitución Nacional, recordamos que estamos en una libertad de culto y las personas pueden tener la libertad, pues, de elegir la religión que quieran. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que sí, hay otras manifestaciones religiosas que van en contra del cristianismo, pero nos corresponde como ciudadanos respetarlas, ¿ok? A pesar de eso, nosotros educamos a los fieles y se los decimos que no es lo usual, aunque ellos practiquen cualquier tipo de ritual con agua bendita, que a lo mejor no sea ni aprobado por la palabra, porque no es aprobado por la palabra. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento rechazan la superchería. Entonces, no es bien visto. Nosotros evangelizamos a la gente con eso y, a pesar de eso, pues, bendecimos el agua condicionada. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la bendecimos para que sea usada en el sentido que la Iglesia, nuestra Madre y Maestra, nos lo ha enseñado y no con la intención que alguno pueda desviarlo en paralelo. Usted lo acaba de decir, la Iglesia, Madre y Maestra y, sobre todo, pedagoga en la fe y en el amor. Hoy, este templo y muchos templos en escala universal tendrán esa vigilia y el templo estará a oscuras, ¿verdad? Y viene la procesión con el crucifijo, con el crucifijo no, con el sirio. Y hay tres veces donde se entona la luz de Cristo. Luz de Cristo, demos gracias a Dios. Esa simbología que practica la Iglesia como Madre, Maestra y como pedagoga de amor, para ese momento, luces apagadas, ingresa el sirio, ahora se encienden las luces y se canta el gloria y se llena de alegría, pues, en el espíritu de todos los presentes. Se entona el pregón pascual. Todo tiene su, digamos, su razón de ser. La primera razón de ser de las tinieblas, de la oscuridad, es que estamos celebrando cómo el Señor de la oscuridad de la muerte pasa a la luz de la vida y ya a una vida eterna. Y segundo, la Iglesia celebra que ese Señor que asciende de la muerte, resucitado, se convierte en la luz del mundo, en la luz gloriosa. Por eso es que introducimos el sirio y en tres veces le decimos, luz de Cristo, demos gracias a Dios. No solamente demos gracias a Dios porque ha resucitado, sino porque se levanta de la muerte para iluminar tu vida y mi vida. Y en ese momento se entona el pregón pascual, un canto que recoge toda la belleza del sentido del pecado, del sentido de la muerte de Cristo y de su paso glorioso a la vida eterna. Durante esta celebración eucarística que se llevará a cabo en esta parroquia, también se estila en algunas ocasiones bautizar dentro de la eucaristía, pero también preguntar o hacer la renovación de promesas bautimales de todos los presentes. Por ejemplo, cuando decimos, ¿cree usted en Dios, Padre, todo poroso, Creador de cielo de la tierra? Deberíamos responder, es mi criterio, pues sí creo, porque es unipersonal la fe. A veces la persona dice, sí creemos, bueno, pero ¿cuántos son? De allí también nace ese bonito gesto de la iglesia de la renovación de la fe, ¿verdad? Y del sacramento del bautismo. Sí, de hecho, siempre bautizamos. Yo suelo en una eucaristía que celebro desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, siempre bautizamos a un... ¿Hay algún bebé que hay que bautizar? Ya este año lo tengo, ya el sábado, hace unos sábados atrás, me dijeron, lo vamos a bautizar. Entonces, bueno, ya tenemos hoy al primero bebé que se le va a echar, se baña completo. Lo introducimos en el agua y sus tres veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo completico. Y en su defecto, cuando no, pues también en su defecto y con bautizo y sin bautizo, igual los fieles renuevan el bautizo, porque por eso es que se bendice el agua el sábado de gloria. Porque el que el Señor resucite es el paso a una vida nueva. Y nuestro paso a una vida nueva es el bautismo. Entonces, ese día es propicio para que todos los fieles renueven el bautismo como corresponde, rechazando el pecado y profesando la fe, obviamente. También es bueno saber que los sábados de gloria, como es el día de hoy, que es el caso, ya mañana domingo es Resurrección. Recuerden ustedes, numeral Somos Semana Santa 2022, Somos Semana Santa 2022, para que usted también nos envíe su comentario, su pregunta, a razón de este programa que estamos haciendo justamente en el Templo Parroquial Sagrada Familia, en la Comunidad de San Francisco, a mi lado de Efraín Pastrán, sacerdote y párroco de este templo. Pero, los catecúmenos, ellos tienen una manera peculiar de celebrar la Vigilia, la Eucaristía de ese día. Incluso usted creo que también estuvo allí haciendo ese acompañamiento neocatecumenal en algunas ocasiones, dentro de su vida sacerdotal y pastoral. Tengo 10 años, más de 10 años con ellos y todavía los sigo atendiendo. Es muy particular, ese día el ayuno de los hermanos es absoluto. Todos ayunan durante todo el día sábado para poder acompañar con mucha gala esa fiesta de la Pascua. Y lo hacen, no comen nada porque de comer el estómago estaría dispuesto a descansar para poder hacer digerir la comida. Ellos no comen nada, al día siguiente sí hacen una celebración muy bonita, donde nos falta compartir con la comida, alegres por la resurrección del Señor, celebrándolo. Y su Eucaristía es toda la noche, es absolutamente toda la noche. Hacen de cada una de las lecturas que están dispuestas para ese día, hay una catequesis, hay una munición, hay un eco. Obviamente está avalado litúrgicamente. Desde hace años la Santa Sede les ha dado permiso a los catecúmenos y ha aprobado su ritual. Es un ritual propio, son los únicos que lo hacen en la Iglesia. Y bueno, entre el eco, ¿qué es el eco? Es lo que la palabra que se lee le dice al hermano, le dice a su historia y a su vida. Y ellos lo comparten con la comunidad. Entonces, entre el eco de los hermanos durante las palabras, la munición, los cantos, ellos también intercalan un paso de los niños. Todos ellos llevan su familia y los niños preparan esa noche también un momento donde ellos participan, donde le preguntan a sus papás cosas que no entienden de la resurrección o de la Iglesia o de la fe. Y eso se le llama el paso de los niños. Durante todo ese ritual y el bautizo y todo lo demás propio de la Iglesia, cuando empiezas a las 12, son las 6 de la mañana y ya estás terminando. Así hacemos siempre. O sea, 6 horas casi allí en ese rito. Es correcto. La madre de todas las vigilias, siempre lo hemos escuchado en el argot eclesiástico, en el argot litúrgico, la madre de todas las vigilias hoy, sábado de gloria, víspera, domingo de resurrección. ¿Por qué esa denominación? Porque es el único momento en que la Iglesia espera. Una vigilia es una espera. Cuando usted está en vigilia, está pernoctando, está allí esperando en la noche a que amanezca por alguna razón, bien sea de salud o la que sea, mientras que nosotros, nuestra vigilia es amanecer para celebrar la alegría de la resurrección del Señor. Es la madre de todas las vigilias porque si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. Entonces, ya que su resurrección es el centro de nuestra fe, la Iglesia lo celebra con una expectación muy particular y fuera de lo común. Vamos a dejar una pregunta al aire, vamos a ir al corte, con música obviamente, pero la pregunta que quisiera dejar al aire es, ¿por qué los templos hoy cerrados en horas de la mañana, hoy sábado de gloria? Recuerden, Somos Televisión, Somos 93.5 FM, nuestro portal informativo noticiasbarquisimeto.com y nuestra etiqueta numeral Somos Semana Santa 2022, hoy sábado de gloria desde el Templo Parroquial Sagrada Familia en la Comunidad de San Francisco. Resucitó, 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 resucitó. Resucitó, resucitó, resucitó. Resucitó, resucitó. ¡Suscríbete al canal!